Mi nombre es Berta Castañeda, soy una persona dedicada, preparada en artes plásticas, en las artes visuales, soy artista plástica. Lo mío es el simbolismo, es la otra realidad, la realidad onírica, la realidad de los sueños, pero durante el sueño también resolvemos muchas cosas, superamos otras y son un campo fértil de creación también. Hay grietas en el tiempo por donde se nos escapa la vida, hay grietas en la vida por donde se nos escapa el tiempo. De tal manera que no se trata nada más de retratar fotográficamente la vida o la realidad, sino interpretarla. Sebastián Javier y mi nombre indígena es Ecahuacú. Me llamaba más la atención pintar monos, como decía mi papá, ya no pintes monos. Y siempre lo regañaban a monos porque siempre estaba pintando monos y monos y monos. Tengo como sería la emoción, la emoción de haber convivido algo con el maestro David Alfaro Siqueiro. A mí me preguntó una vez, me dijo, ¿cómo ves tú esto que está aquí, esto que voy bien o voy mal? Y yo le dije, perdóname maestro, pero creo que este trazo debe ser de esta manera. Exactamente, me dice. Y entonces, cosas así que le aprendí al señor, ¿no? El carrusel es una metáfora y en lugar de los clásicos figuras de animales que siempre tenemos, pues es el ser humano. Y ahí trato la dialéctica femenina, la dialéctica del ser humano, las altas y las bajas. Siempre estamos en la vida, tenemos, estamos arriba o estamos abajo, pero siempre estamos en movimiento hasta que un día se detiene el carrusel, que es la vida. Posteriormente a mi vocación del arte, nació la necesidad de compartirlo, no solamente a través de la obra en sí misma, sino también de la promoción. Mi esposo y yo nos fuimos a Bustamante y allá montamos una especie de grupos de muchachos, de jóvenes, sobre todo jóvenes que son los que tienen la memoria más suave, más libre, para que puedan entender de dónde vienen ellos también. Y lo entendieron. Allá dejamos 40 muchachitos o más en proyecto, un proyecto se llama De Vuelta al Origen, De Vuelta a los Ancestros, que es un proyecto de danza, música y teatro, que hacíamos presentaciones en la plaza, donde se estaba presentando la historia de los orígenes de ese lugar y de la región, su verdadera historia, no la oficial. Tenemos la idea, mi esposo y yo va a hacer un museo, un museo en Bustamante, que así se llame, Museo Alasa Pachiricagua, para mostrar todas aquellas cosas y aparte piezas que yo he encontrado, porque todas mis investigaciones en las cavernas, en lugares, me he encontrado muchas cosas muy interesantes. El arte es un camino de autoconocimiento, es un camino de superación, no solamente es un modo de vida, es decir, un modo vivendi, sino un modo de vida. El arte es un camino de superación, es decir, un possible de vida, es decir, un modo vivendi, sino un modo vivendi, sino un modo vivendi, sino un modo vivendi, sino un mundo vivendi, sino un modo vivendi. CC por Antarctica Films Argentina